El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela Omalea Simbala Omaterla no te zaba 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 I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Un saluto Adesso passando l'incorcio Ciao a tutti Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba Oh, ma lea sin pala Oh, ma te la noche samba